Hola, soy Lili de Alba, soy luchadora social, soy defensora de derechos humanos. Llevo muchos años trabajando con la gente, llevo muchos años viendo cómo hay pobreza, cómo falta el agua, cómo no hay una letrina en dónde entrar, sí, sí he estado ahí, cómo hay adultos mayores que no tienen ni siquiera cómo caminar, porque necesitan un pañal también, porque necesitan una medicina. Hoy tenemos que cambiar, he visto mujeres violentadas, niñas, niños, pero ¿saben qué me duele más? No veanlas, porque existen las muertas y las desaparecidas. Hay que luchar por eso, como hay que luchar por la ciudadanía que se encuentra en terribles condiciones, con faltas de trabajo, con trabajos con poco pago. No nos merecemos lo que pasa en Querétaro, no nos merecemos que nos falte todo eso y además nos vendan hoy obras que lo que están haciendo es poner a la ciudadanía en jaque. De verdad, de verdad, de verdad, quien haya pasado por estas obras que se han hecho últimamente en las avenidas, podrán decir, es verdad, es verdad. Hoy hacemos el doble de tiempo y gastamos el doble de gasolina y desperdiciamos el doble de nuestro tiempo en familia. Hoy tenemos que unir familias, hoy tenemos que hacer que las mujeres vuelvan a reír, hoy tenemos que hacer que los jefes de familia y las jefas de familia y todos estemos mejor. Estoy totalmente convencida que la cuarta transformación tiene que ir, pero necesitamos de ustedes, necesitamos que razonen y estudien y conozcan a la persona que pondremos en esos lugares de decisión. Es muy importante, muy importante. Entonces, pues yo los invito a que ejerzamos la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.